La Pizuagel, mangas de esta baililla, oye, en la calle vengo, pa' la calle voy, baja pa' mi bloque pa' decirte quién yo soy, soy, suague en inglés, en español flow, después de esta paliza, batería, cusado, campur, sequea, sé que tu pasión es para de crea, ya me dieron lo de que te da y no patalea, y mi Ken, en el rato nunca lo he hecho bien, y que pa' irbando en fina y en el play a ti te vengan, rata, ya te estoy matando, esto no es broma, ten mucho cuidado que no te agarren la camiona, rata, ya te estoy matando, esto no es broma, ten mucho cuidado que no te agarren la camiona, hey, Arita, vamos a hacerlo más sencillo, para que ella tenga que ver, se lo ponía que había, bien, en el rato nunca lo he hecho bien, rata, ya te estoy matando, esto no es broma, ten mucho cuidado que no te agarren la camiona, rata, ya te estoy matando, esto no es broma, ten mucho cuidado que no te agarren la camiona, Hay mucho cuidado que no te agarras la camioneta Mi Swagger Mángate esta vainilla Oye, bésame la mano Si o mamá Te maté, loca vieja Vos te hacen cena Y deja de rapear Con pinche récord en estudio DJ Arita produciendo Ay Jajajaja